Atención rumberos, aquí está el sonido que marca la diferencia Siéntate, felina, al fin ya estás aquí, suena malandrito Imagínate, que yo no soy yo, que él soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora, apágala luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Ni fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis sueños que te pusieron la carta Sin un corazón que me llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Eras para mí lo más sublime y singular La fuente eterna del amor, mi gran pasión Felina Por ti yo viví, ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir, pensando en ti Nunca imaginé que por un beso sin valor Iré a buscar tenerte, encontrar nuestro amor Tú no estabas no, sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario que hablaba de ti Fuiste un gran dolor, el nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel que no existió Ya lo decidí, una mañana me traerá Una ilusión, una razón para vivir Está mixeando, DJ Junior, Caraudio En conjunto con DJ Kelvin, el ruso Y yo viví, ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir, pensando en ti Nunca imaginé que por un beso sin valor Iré a buscarte en el rincón de nuestro amor Tú no estabas no, sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario que hablaba de ti Fuiste un gran dolor, el nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel que no existió Ya lo decidí, una mañana me traerá Una ilusión, una razón para vivir Sé, que entre tú y yo no puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo, pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida Eres ajena, eres prohibida para mí Yo, no lo esperaba, no sé cómo su señor El corazón me ha traicionado, así es el amor Ya que jamás podrás ser mía Déjame al menos que él te diga Que necesito tanto estar cerca de ti, amor Déjame ser tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame, que seré tu amigo Búscame, que estaré contigo Si te derrumba alguna vez la soledad y el hastío Piensa en mí, soy tu mejor amigo La salsa que les ofrece DJ Junior Pasa los días, pasan las horas y tú no estás Siento el vacío y la nostalgia de no verte jamás Cómo decirte cara a cara que si tú te vas Muere mi alma en silencio Muere de soledad Bendita Este amor que me mata Este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida Y me ha robado el sueño Y ha pegado cenizas Y aún no se ha llevado el viento Este amor de los dos Que una vez fue locura Este amor de ternura y de dolor Es un amor que mata Dime tan solo la esperanza de que volverás Un recuerdo solo hace que yo te ame más Te necesito como el aire a respirar Se va mi fuerza, mi sentido, pierdo mi voluntad Este amor que me mata Este amor que me mata Este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida Y me ha robado el sueño Y ha pegado cenizas Y aún no se ha llevado el viento Este amor de los dos Que una vez fue locura Mi letra Y estaba dedicado a la mujer que amo Los versos eran tristes Y mal logrados Pero eran un reflejo De aquellos años Los años más herribles que me han pasado Y mientras los leía Me ahogaba el llanto No me acostumbro, no No me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar el amor Tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No me acostumbro, no No me acostumbro Hice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de frecuentar Amigos en común Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo Pelina DJ Junior Caram DJ Kelvin Mirando cosas viejas Ayer una foto En ella se veía Besando mis ojos Quisiera cerrarlos y sentir Lo mismo Después de tanto tiempo Hoy pido un poco No me acostumbro, no No me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar el amor Tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No me acostumbro, no No me acostumbro Hice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de frecuentar Amigos en común Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo Pelina Discuentro He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte Devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote Pelina En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo la entiere y ve Y devórame otra vez Y devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Salsa Directo al corazón En honor a nuestros padres Que nos cuidan desde el cielo Pelina Eres el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué La que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor Por tuyo mujer Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan Algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Memes, 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 tu página minitequera Producciones Gustavo Music Producciones Richard Coa Y The Game Daddy Felina Eres el beso en las mañanas despertándome Susurrando al oído está listo el café Un gran amor Tuyo mujer Eres el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan Algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y estaría en el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Si necesitas verme cuanto antes Felina Ya no llores Felina Voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo Y nadie ha cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te empades Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te parte amor mío Un amante, un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando si está frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma desnuda Le falte amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Si te vas Felina Hoy te voy a decidir la verdad Hasta allá Si te fallé Te aseguro no me dediqué Hacelo Amar a dos mujeres a la vez Nos van a todos una vez con ver Amar a dos mujeres a la vez Amar a dos mujeres a la vez Nos van a todos una vez con ver Amar a dos mujeres a la vez Tu esposa extraña Producciones y servicios HP De Hernán Pijo Repuestos de accesorios Manrique Moto Edinson Si te vas Si te vas Hoy te voy a decir la verdad Amar a dos mujeres a la vez 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 Necesito para hablar, verte de cualquier manera Para reír y conversar, caminar de cara al viento Necesito respirar, de ese aire que te rodea En mi piel quiero tener el mismo sol que te broncea Necesito acariciarte y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir, un sentimiento sin sentido Necesito descubrir, la emoción de estar contigo Ver el sol amanecer, y ver la vida florecer Como un día domingo Ten en cuenta que aún hay tiempo Todo queda por cuenta de la emoción Ten en cuenta que aún nos queda el tiempo Y de dar a dar la voz del corazón Feliza Dicen que es mejor DJ Junior DJ Kelvin Feliza Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más le hacía falta Dicen que la fe Mete las montañas Que la tempestatura Lo que el sol Te arreglará Pero estoy aquí Lleve mi ventana Solo con mis ganas De encontrarla Hasta el sol de hoy No le vuelvo a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Si tengo mi alma Hasta el sol de hoy No le vuelvo a ver A mi sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella Sin perder la calma Feliza Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún sin latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Llevo grabados Tus deseos En mi piel Y en cada parte mía Brinda el silencio Más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada Sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor La vida todo Por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que no se paró Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquella flor Aunque el beso Te la dio Son viejos Son viejos momentos Que se olvidan Con el tiempo Y mueren Sin una razón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Llevo grabados Tus deseos En mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio Más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada Sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada Sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo lo consigo Ay amor Había todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que no se paró Es que no puedo Sacarte de mi mente He cometido un error Contigo En la cual me siento aquí Arrepentido Es que no puedo Sacarte de mi mente No No supe valorar tu amor Cuando crecía tu calor Con toda pasión Y como No me puedes dar cuenta Es que no puedo Sacarte de mi mente Ha sido imposible Sacarte de mi ser Y de mi piel Es que no puedo Sacarte de mi mente He tratado de creerme Que lo que yo siento No es amor Es que no puedo Sacarte de mi mente Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Son difícil de olvidarlas Pequeñas cosas 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 Pequeñas cosas